Bueno, nicaragüenses andamos como unos 86 nicaragüenses en toda la caravana. La caravana salvaventina y hondureña andan como unos 9000, pero los nicaragüenses solo andamos 86 o más de 89. Es más, veníamos como casi 90, lo que pasa es que los sacaron 4 allá en Arriaga, los quitaron 4 nicaragüenses y la migración, fueron golpeados por la migración mexicana. Pero estamos acá pues para, de ahí la lucha pues, y necesitamos pues que el gobierno de Estados Unidos, a los nicaragüenses, ya que se ha comprometido con los nicaragüenses de darnos asilo político, viendo la situación que pasa en nuestro país. La verdad es la cosa que nosotros nicaragüenses somos gente trabajadora, gente honesta, y si estamos acá no estamos por un interés de estar en Estados Unidos, sino únicamente huyendo de la represión que tiene el gobierno sandinista. ¿Y cuál fue tu participación en la protesta? Bueno, yo soy miembro de la directiva departamental del PLC en el departamento de Matagalpa, el Partido Liberal Constitucionalista, dice que está el tesorero departamental, y me acusan de terrorismo, me acusan de tranqueros, y me han amenazado, y los paramilitares tienen una lista, sobre todo nosotros, los cabecillas, los cabecillas de las manifestaciones de las banderas azul y blanco en la zona del norte de Matagalpa, que hemos participado. Y me está contando que había paramilitares detrás de vos y otros nicaragüenses. Sí, ahorita, como usted vio, pues, estábamos hablando con otro nicaragüense más, que quería agregarse a la entrevista, pues, pero miedo a la represión de su propia familia, pues, no se pudo integrar a la entrevista de hoy. Pero incluso había paramilitares siguiendo la caravana, me dijiste. Sí, fíjese que nosotros los cruzamos el 2, el 1 de noviembre, y nosotros llegamos a un lugar que se llama Olancho, Catacama, y había unos paramilitares que sí lo venían siguiendo a nosotros, y fueron capturados tres de los que los cruzamos en la frontera. Fueron tres personas capturadas por los paramilitares.